Juan Sebastián Gaviria Juan Sebastián Gaviria, hace algunos años ha venido destacándose en el equipo de ciclismo profesional Orgullo Paisa. Aunque el trabajo ha sido difícil, nuestro deportista se ha ido adaptando de forma positiva, lo que le ha permitido obtener buenos resultados en diferentes competencias. Las estaciones han sido un poquito fuertes porque ya que uno en muchas ocasiones, por decirlo así, era muy tranquilo y obviamente estando en un equipo ya profesional, tiene que ser uno muy dedicado y muy entregado al entrenamiento, pero bueno, poco a poco nos hemos ido acoplando bien al equipo y gracias a Dios estamos haciendo buenas carreras con el equipo. El ciclismo de ruta no es el único fuerte de este pedalista, ya que también ha incursionado en la pista, una modalidad igualmente exigente. Para mí ha sido muy dura, ya que no es fácil ser pistero, ya que eso es de mucha dedicación y mucho tiempo completo en la pista, pero bueno, me ha acoplado muy bien a la persecución y yo creo que le doy mucho a Mincho, a Benjamín, que ha sido la persona que me ha formado en la pista. Aunque esta modalidad no es su especialidad, esto no ha sido impedimento para que sus buenas capacidades le hayan permitido alcanzarse con importantes triunfos a nivel departamental y nacional. En la pista tuve, fui campeón departamental de persecución individual, en el campeonato nacional fui segundo en la persecución individual, subcampeón nacional y también fui subcampeón nacional de la Maison con mi compañero Nicolás, medalla de bronce en el campeonato nacional en la prueba por puntos y también medalla de bronce en la persecución por equipo. El trabajo para este año no termina, ya que se vienen importantes competencias en las que este urraeño pretende ubicarse en lo más alto del podio. La meta de este año para mí sería el Panamericano, Vuelta a Antioquia, la Vuelta del Porvenir obviamente y como todo corredor a subir al mundial.